Hoy vamos saliendo para la ventura del día para mostrarles un hermoso icono de nuestro estado Bueno, ya tenemos una cola y vamos a ir para nuestra aventura, así que ahora, ¡fuímonos! ¡Fuímonos! ¿Qué es lo? ¿Qué? ¿ FREEBETALIZA. Hola Chino, habla a mi Hola Cristian 14 grados centígrados Hola Chino No Bueno ya vamos a meter camino Somos con los muchachos, ya estamos en la sabana de el Sate y bueno seguiremos para allá para la cruz que es el destino bueno ya estamos llegando a entrar al pueblo este son aproximadamente las ocho y media de la mañana y estamos en una temperatura de unos 22 grados centígrados este y bueno ya voy a comenzar nuestra principal aventura buenos días hola en claro jajaja 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 oategui llegamos a oategui llegamos a oategui este es un pequeño poblado de oategui del estado lara del estado lara jajaja que está al pie de la cordillera andina y bueno por eso estamos en este momento de ese excelente clima esa neblina que se ve por allá jajaja jajaja tenemos pensado llegar hoy hasta donde llaman el monumento de la cruz de Osaquil y sigamos a las aires yo también jajaja la pagana que no te debes la pagana que no te debes la salida tú también ya va ya va ya va ya va ey 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 el chino la bebi no ahí la pagana que no jajaja 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 que te la receta historia cuesta su anécdota acompáñenos a seguir esta trinta historia casi una hora llevamos yo no puedo una pinta allí después de salir Chino, cuesta tu anécdota. Bueno, tenemos una anécdota aquí. El chino, nuestro compañero, el chino, él bailó una vez aquí, bailó supuestamente dentro de la iglesia, le bailó arriba de cura, le bailó arriba de cura, y bueno, después bailó en el liceo. No hay la terribles de... ¡Esta actúa! ¡Esta actúa! ¡Tenga miedo! Esa es una palabra. Yo le dije que teníamos... Crita estaba asustado. No, si llegan, no, muchachas, nada. Muchachas algún día llegan y no nos encuentran, quiero que vean este video y sepan que estuvimos aquí, por mucha culpa. ¡Epa! Renzo estuvo en el suelo. El pueblo fue fundado en el año 1856 y lleva su nombre debido a un general, el general José Antonio Anzuategui. El pueblo antes de llamarse Anzuategui se llamaba La Ciénaga. Y esta ciénaga estaba encargada de un indígena, el cual se llamaba Diego Betancur. Y bueno, fue hasta el año 1856 cuando su nombre fue cambiado. ¿Por qué tú estás tan pálido? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué tú estás tan pálido? ¡Yo no estoy pálido! ¡No vale! ¡Yo no soy pálido! ¡Pero bueno! ¡Estoy pálido! Mira, pero acá, ¿por qué tú estás tan pálido? ¿Ah? ¿Por qué tú estás tan pálido? ¡No, no! ¡Yo no soy pálido! ¡Lo que pasa es que, bueno, ¡estoy pálido! ¡Ja, ja, ja! Bueno chicos, ya hemos llegado al punto final, que es aquí en la cruz de Anzuategui. Que es el punto final de nuestro recorrido. Esta cruz es un monumento muy bonito del pueblo de Anzuategui. Fue colocado aquí en el año 1946. Y bueno, este pueblo está ubicado al pie de la costilla Andina, por lo que podemos disfrutar de un hermoso clima. También de una hermosa y excelente vista. La verdad que si alguna vez tiene la oportunidad de venir a este pueblo, le recomendamos este vestido. Vale la pena. Hay, Miguel! Súi... ¡Miguel! ¡Súi! ¿Tú están en el barrio? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos a la casa! este ha sido el final del vídeo esperamos que te haya gustado y que algún día puedas disfrutar de este excelente destino queremos darle un saludo a toda esa bella gente de aquí de anzuategui que bien se lo merece este también queremos dar un saludo especial a marín ni duque y animar andrade a johnny alejandro y a andrea andrea bueno y también aquí en anzuategui a maria quintero y a solange sánchez que están allá compartan saluden el vídeo no se olviden de suscribirse de a los comentarios abajo compartan no tengan miedo no tengan miedo es gratis bueno sin más nada que decir estos guaros se piden no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.